este verano equipa tu hogar para todo el año en fernando moreno tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzcan mejor que nunca ofreciendo en sus departamentos de baño revestimiento decoración terrazas cocina los diseños más modernos y funcionales de lo bueno lo mejor las mejores marcas y firma todo lo podrás encontrar en fernando moreno las medranas 135 san pedro alcántara teléfono 95 278 0006